Como cierre del proceso que se llevó adelante para la Vuelta a Chile 2011, se realizó un libro que recopila lo mejor de esa edición de la Vuelta a Chile. Se nos encargó hacer un libro que recopilara, por un lado, la historia de la Vuelta a Chile, por otro lado, diera un aspecto global de lo que es el ciclismo, de todo lo que incluida el ciclismo, reflejado en esta nueva versión de la Vuelta a Chile. Y, por último, un detallado registro de lo que fue la Vuelta a Chile 2011. Y, además, este libro incluye un montón de datos relacionados con diseños de lobos, el himno de la Vuelta, el diseño de las tricotas, por ejemplo. Hay un montón de elementos que incorporamos para relacionarnos con el objetivo que tenía BTR, de convertir esta Vuelta no solo en un evento deportivo, sino en un evento, en un espectáculo. La historia de la Vuelta desde sus inicios, en los años 70, el proceso de producción para la versión 2011, más un detallado resumen de las mejores fotos en sus 10 etapas. Se pueden encontrar en esta versión de lujo de 160 páginas. Este es el primer intento que se hace por recopilar la historia de la Vuelta a Chile como una gran historia. Está todo disperso en informes de diario, en una que otra revista, pero no hay alguien que se ha dedicado a recopilar esa historia. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos. Hoy día, desde ahora en adelante, uno, por lo menos a partir del 2011, ya puede saber cómo viene la Vuelta para atrás, quién han sido los ganadores, quién vino, dónde se corrió, cómo fueron las etapas. Eso es lo que tratamos de aglutinar en este libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!